En los certámenes de belleza, las cirugías plásticas son como desayunarte un café y unas tostaditas por la mañana. Yo no entendía esto de hacerse arreglo. Es hasta cierto punto chocante porque para mi mamá, yo soy linda tal y como nací, y de repente te puedo corregir la nariz y de repente un poquito más de gusto para balancear el cuerpo. Las cirugías plásticas son sumamente frecuentes, eso es algo que se da todos los días en los concursos de belleza. Hay chicas que prefieren hacérselo antes de competir, hay otras que no necesariamente, hay otras que ganan y pues tienes que estar expuesta y tienes que estar disponible para hacerte cualquier tipo de cirugía. Como parte de ganar, de ser reina, te auspician cuidados estéticos y cirugías plásticas, así que ya los certámenes están muy abiertos a eso. La mayoría, el 95% de las candidatas van operadas y es algo que lo ves y te das cuenta. La que lo niegue, en realidad, no gana nada con eso porque ya eso es algo normal dentro de este ambiente de exactámenes de belleza. En el día de hoy voy a estar con el doctor Luis Rodríguez Terry para hacer una cirugía de aumento de busto. Va a ser algo muy sutil y entiendo que a todos les va a encantar. Esta cirugía para mí sería parte de mi preparación porque a la hora de buscar vestido siempre tengo problemas ya que estoy siendo ligada en esta área del torso. Entiendo que me va a dar una presencia on stage, que me va a hacer lucir mucho mejor. Estaba un poquito nerviosa porque, claro, es un procedimiento invasivo lo que vamos a hacer, pero estoy bien confiada y relajada en este momento. Yo estoy muy segura que Dios me va a bendecir en este momento para que todo vaya bien. Ahora te vas a empezar a poner cómica, te vas a sentir como si te hubieras tomado unas cuantas copitas de vino. Los implantes son de gel, de gel de silicón, son más suaves, pesan menos. En las reinas, en las concursantes para estos concursos de belleza, las reinas, queremos un look mucho más suave, mucho más natural. Usualmente utilizamos, como mencioné, unos implantes de bajo perfil para que no parezca implante, precisamente que no parezca, no se vea muy artificial. Aquí estamos buscando un look mucho más sofisticado y más elegante. Las cirugías más comunes son, aumento de gusto, rinoplastia o cirugía de la nariz, otoplastia, cirugía de las orejas, pues sobre todo cuando uno tiene que usar pelo recogido. En ciertos casos hemos tenido que hacer una pequeña lipoescultura, por ejemplo, pacientes de mujeres que están delgadas, pero que todavía tienen un poquito de flanco para definirle un poquito más la cintura. Y finalmente una cirugía poco conocida que se llama reducción de la grasa de bichot o bichectomía, que le llaman, es para hacer la cara un poquito más estrechita, más enverta. Oye, yo no sabía algo que se llama bichectomía, que es una maravilla, que yo siempre he preguntado si existe como una liposucción en los cachetes. Pues eso es la bichectomía. Te sacan unas glándulas aquí para que entonces las personas se vean un poco más. Y también he tenido un aumento de senos. Sí, yo lo digo porque realmente es algo que a mí me hizo feliz, que a mí me completó y es algo que me hizo sentir más segura de mí misma. Y yo le digo, si tú quieres hacerlo, hazlo. Yo me hice el aumento del busto y pues porque yo era así como muy deportista. Así que yo sí me la hice y pues me sentía muy cómoda y sigo sintiéndome cómoda. Pero siempre yo creo que todos esos cambios, yo los favorezco, pero que sean naturales. Me hicieron una rinoplastía y me hicieron un aumento de busto. Pero después de eso, porque entonces los tiempos cambian, he escuchado miles. Acuérdate que Miss Universo apela a un público en específico. Estamos hablando de marcas importantes, de marcas comerciales. Y esas marcas en algún momento aluden a la perfección. ¿Y qué es la perfección para estas niñas? Operarse. Y los hemos visto en Miss Universo Puerto Rico, los hemos visto en todos los certámenes, en mis universos, en mis mundos, en mis internacionales. You name it. Yo pienso que a veces caemos en la hipocresía de repetir que nadie es perfecto, pero sin querer exigirlo o pretenderlo. Apasionarse tanto con el tema de sobresalir. Es sensible ese tema porque vemos desde cambios físicos innecesarios. Vemos una obsesión desmedida por el físico. Para mí esto de hacerse procedimientos quirúrgicos como este o el utilizar maquillaje, en realidad no tiene nada que ver con uno tratar de que otros te acepten. Es más bien para que uno pueda sentirse bien consigo mismo, lucir bien, que tú te mires y te sientas bien de la persona que tú eres. Y yo creo mucho en que todo tipo de procedimiento que cualquier persona se haga, así sea quirúrgico, sea maquillaje, estético, inyecciones, que luzca natural. Aquí es un asunto de educar a la gente y yo creo que un poco desnudarnos más. Yo siempre he dicho que la gente no tiene que publicar si se hizo o no miles de cirugías, pero tampoco te promuevas que eres natural. O sea, vamos, si el gusto es hecho, es hecho y celébralo y que se chave. Pero estamos enviando un mensaje bien peligroso sobre todas las niñas que de repente nacen con pelo crespo y piensan que eso no es normal. Porque no lo vemos en televisión, porque no lo vemos en certamenes de belleza. De repente que pensamos que el diente es blanco. O sea, para que mi diente sea blanco es una cosa que me cuesta. O sea, no importa las cirugías que te quieras hacer en la vida, si tú las muestras con seguridad y que a ti te hicieron crecer como mujer y sentirte más segura, pues ¿por qué no?